En puntos de alta afluencia de personas como el terminal de buses de Puerto Montt, la autoridad sanitaria de la región de Los Lagos sigue adelante con el proceso de reforzamiento del plan de testeo previo a las fiestas patrias. Ello para evitar que en cualquiera de las celebraciones que se realizarán, éstas se transformen en un foco de contagios masivos. Por ello se llegó hasta el rodoviario porteño, donde transita un importante número de personas que viajarán hasta otros destinos. Además, el proceso es reforzado con test PCR que se realizan en otros puntos del territorio. Efectivamente, como en el marco de este plan de 18 de septiembre, hemos estado reforzando nuestros puntos de testeo. Hay que llamar a la comunidad a testearse. Es tremendamente importante que podamos compartir unas fiestas de 18 de septiembre, testeados y con la seguridad que no vamos a contagiar a nuestra familia. Estamos bajando todos los puntos, poniendo a disposición de la comunidad a los distintos móviles para que la gente, en forma gratuita, pueda venir a desarrollar y a realizarse este testeo. Ese es el llamado que estamos haciendo hoy día, el testeo antes, durante y después de las fiestas. Así que la invitación a toda la comunidad a revisar la página web, las redes sociales, donde está la información de los diferentes puntos en que estamos efectuando testeos en nuestra región. Proceso de testeo que permitirá establecer y aislar un posible caso positivo de COVID-19 en momentos previos a las celebraciones patrias. Por ello, se refuerza el llamado a la población a la realización del test, cuyos resultados están listos en menos de 24 horas. El llamado que le hacemos a la comunidad en estas fiestas patrias, no solo en este 18, sino que durante todo el mes de septiembre, es a la responsabilidad y a la responsabilidad en distintos ámbitos. El primero es la conducción, evitar conducir si se ha bebido alcohol, pero también hacer responsable en materia sanitaria, el usar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia social, respetar los aforos y hacer solidarios con quienes nos invitan a sus casas. Está la posibilidad, está este móvil de testeo, de búsqueda de actividad de casos, donde podemos en pocos minutos pasar a tomarnos un examen PCR, resultado que incluso podemos realizar en línea de manera fácil desde nuestros teléfonos celulares. Si usted lo invitó a su amigo, su compadre, su hermano, sus padres, vaya, tómese su PCR, muestre el resultado negativo y así evite llevar el virus a quienes más quieren. Ese es un llamado a ser solidario, a querer a las personas que amamos y a manifestar nuestro amor siendo responsables con esta conducta. Y claro, será un proceso de testeo que además continuará en los días siguientes, pues la idea de la autoridad sanitaria es establecer si se dan casos positivos posterior al fin de Semana Patrio, lo que permitiría aislar y detectar al caso positivo y sus contactos estrechos. Situación que se espera no ocurra. He ahí el llamado a realizarse el test PCR en cualquier punto donde esté el móvil BAC de la Ceremi de Salud.